Muy buenas a todos, nos encontramos con Assassin's Creed Bajala aquí de nuevo Bueno, a ver, os pongo en situación, vamos a ver unas misiones de mundo, cosas escondidas por el mundo y esas cosillas, ¿vale? Risco de Mildisvini, ¿vale? En la misma montaña las encontramos, en la misma mapa donde estamos, nuestra base principal Tenemos el risco de Hildisvini, ¿vale? Vais a ver que a la derecha de donde está nuestro asentamiento hay dos lagos, uno arriba y otro abajo Bueno, pues en la parte de arriba podemos encontrar una entrada grande, una cueva Ahí estaba comprobando que se grabase bien la cosa Bueno, el caso es que mi internet es muy lento, tardo mucho en subirlo Y claro, el primer vídeo que voy a subir de Bajala, que ya habréis visto, pues es de una hora He tardado como un día y medio, no os exagero, de verdad, de reloj un día y medio en poder subir el vídeo Así que, ya veré cómo lo hago De momento voy a enseñaros cosillas, ¿vale? que he estado descubriendo Si atravesáis esta cueva, que puede ser por dos lados, ¿vale? Tanto por la zona del lago como por la otra, porque tiene varias entradas y salidas Vais a avanzar hasta llegar a esta sala donde encontraréis a un señor Que concretamente se llama Eric Cranio Leal, gracias por hablar Y nos va a contar una historia muy bonita, ¿vale? Podéis estar por los laterales, podéis lutear tranquilamente Podéis encontrar una cartita que vamos a ver a continuación Eric Cranio Leal, que majo es Como veis quiere cumplir su destino Yo pensaba que me iba a pedir una misión en plan de tienes que ir a hacer esto, esto, otro y demás Pero bueno, básicamente nos dice Cranio Leal Que es, bueno, que nos cuente él su historia Ahí lo tienes Seguidor de Ragnar, loco Ahora os cuento cosillas de esto Vale, os comento Hablo un poco por encima, ¿vale? Son seis Son seis los que seguían a Ragnar Y son seis los que vamos a encontrar a lo largo de todo el mapa O al menos así nos lo deja caer Bueno, dice que básicamente Seguía con Ragnar Estuvo con él Luchó con él Y básicamente lo que nos cuenta es que quiere acabar ya con su fin Está aquí recluido y quiere morir Y nos pide luchar contra él Y bueno, básicamente Es un nivel muy alto, ¿vale? Lo que es para mí ahora mismo Ahora cuando le demos la opción de luchar con él Nos saldrá una calavera roja Lo que implica que yo, que acabo de empezar Que no he subido nada a mi personaje Absolutamente nada Porque me puse a explorar un poco Ya que no podía grabar mientras he subido el vídeo Me puse a explorar un poquito Y fue una cosa espectacular ¿Veis que pone calavera roja? Bueno, bueno Escucha el combate Espectacular Atentos, ¿eh? Los Drenger Flipas Venga, ahí vamos Por Ragnar Pues claro que sí, hombre Par, par Ala, pues ya estaría Eso es lo que duré Lo intenté varias veces más Pero el resultado fue el mismo Así que fue una de Venga, nos vemos con otra Así que bueno Salimos de la caverna Y después de haber pillado Como unas 4 o 5 veces Lo intenté varias veces Pero es que En cuanto me tocaba Con algo Me quitaba Más de la mitad de la vida ¿Vale? O sea, era imposible En estos momentos Con mi habilidad de juego De nivel Ahora mismo No era posible, ¿no? Así que bueno Hay dos lagos Uno arriba Y otro abajo Así que me fui caminando Hacia el de abajo ¿Vale? Como veis Estamos bajando la montaña Y en la cual Nos vamos a encontrar A una mujer ¿Vale? Una mujer Y a un soldado Y que están buscando algo Y bueno, ¿no? Pues me acerco A la cosa Yo pensé que iba a ser Algo de pesca Porque cuando hablas Con alguien de poblado Te dice que puede pescar Con el arco Y no sé qué Y tal Dije algún monstruo marino Nunca se sabe, ¿no? Estas aguas heladas Y bueno Pues básicamente Veo por aquí una carta Le echamos un vistazo Saludos valiosos campeones Venid a buscar mi peine Estás perdiendo la profundidad De donde son los valientes Adentran Sed intrépidos Y coger aire No os revolquéis en el fango Encontraréis las aguas rápidas Sed mis peces En brillante armadura Bueno, pues tenemos aquí a Bill Que ha perdido Un peine ¿Vale? Ha perdido un peine Y aquí vamos a encontrar Dos cosillas ¿Vale? Al fondo de esa cascada Vamos a tener Un cofre En el cual Pues bueno Nos va a dar un poquito De hierro y cuero Ahí lo veis ¿Vale? Pues he sacado el águila Y he dicho ¡Uh! Aquí algo brilla Vale, una vez que entramos En la cascada Bueno, cuando entremos La cruzamos nadando ¿Vale? No hay ningún problema Subimos por arriba Y como veis Ya se ve al cofre Y un esqueleto a la izquierda Saqueamos el cofre En el cual nos van a dar Una supulenta recompensa Mucho cuero y mucho hierro ¿Vale? Recordad que el cuero y el hierro El cuero se consigue Matando animales Y el hierro en las montañas Hay muchas minas y vetas Aparte del luteo típico ¿Vale? Y luego para encontrar Su peine Que es lo que busca ella Básicamente nos tiramos al mar Y bajamos, bajamos, bajamos Hasta el fondo ¿Vale? No os preocupéis Porque yo, mi personaje No está nada mejorado En ninguna de las cuestiones Y se llega perfectamente abajo Yo voy Danzando aquí El sonar este que tenemos Sobre todo para ir viendo bien Las cavernas Como es hacia abajo Pilláis el peine Que está justo en el centro No tiene mayor complicación Subimos para arriba Y a su vez Lo que tenemos que hacer Es entregárselo Y bueno Pues te pide que deis un paseo La muchacha Y ocurre esto a continuación ¿Quieres que haga con él? Quedártelo y peinarte con él Vale O puedo cepillarte yo el pelo Eso es Si quieres ¿Cepillarme el pelo? ¿Cepillar el pelo? Para eso se volvían locos esos hombres Puedo hacer más que cepillarte el pelo ¿Por qué no? Si quieres Puedo adivinar dónde te duele Y... Aliviarte Claro Claro Me gustaría que me ha quedado El pelo enredado Me vendría bien una mano suave Que desenrede esos nudos Pues déjame Ella ansiosa De desenredar los nudos Claro Que delicado tacto Que indiscretas palabras Lo he pasado muy bien Neivor Quédate el peine Gracias Bill Has desenredado nudos Que no habría podido soltar yo solo Te digo nada Me gusta esta conversación ¿No? En la que te dice de todo Y no te cuenta nada Me gusta Me gusta Si seguimos una de las marcas Que tenemos en... En el mapa No en la montaña Llegaremos a una casa Como veis ahí En una zona de las banderas Y bueno Aquí tenemos una casa En la cual Pues aparte de ver un lobo Intentar cazarlo así En plan Venga Viene el rápido A ver si le atinas Pues no No le atinas Ahí estaba practicando con el arco Bueno pues vemos que algo brilla Y hay un tesoro dentro Estos suelen ser el típico... La típica estantería Que podemos empujar Pero como veis Está todo bloqueado Por el motivo que sea No se puede cruzar al otro lado Así que hay que buscar La manera de entrar Bueno pues yo lo he intentado Por aquí Y ha sido un poco nefasta la cosa Porque me he encontrado Con una pared ¿Vale? Ya sabéis que estos trocitos De madera se pueden romper Pero esta concretamente Pues era un falso cobijo Una falsa entrada ¿no? Y bueno podéis entrar Tanto por la puerta principal Que está abierta Y por la ventana Chicos Buscad siempre la puerta principal Os asombraréis De cuantas están abiertas Bueno los lutes Un poquito lo que tienes alrededor Y encontramos un papiro En el cual al leerlo Nos dice Esos necios de forum Me llamaron loco Pero sucumbieron ante la hoja De catombe Mis provisiones están escondidas En un lugar seguro Deberían atravesar el fuego Para arrebatármelas Dije Vale hay que prender fuego a esto Pero yo no tengo fuego Dije bueno Tengo ahí Para una antorcha ¿No? Y tenemos ahí Para una pequeña hoguerita ¿Vale? Dos cosas Una la aprendí después ¿Vale? Que si sacáis una flecha Y le acercáis al fuego Esa flecha se prende fuego Y podéis lanzar una flecha de fuego ¿Vale? Yo como en este momento No sabía eso Pues dije Oye tengo una antorcha ¿Por qué no me lío con la antorcha Aquí a darle a la pared? Que lo mismo la quemo Y la prendo Y esas cosas de fuego ¿No? Pero escúchame Que no Que no Hasta que se me ocurrió La brillante idea Ahí La lanzamos por arriba Hago un rebote Se empieza a prender la cosa Y dije yo Uy pues lo mismo He triunfado Y entonces A la que iba por fuera Empezó a explotar las cosas Y fue como una de Ah que guay Vale y jaron esos explosivos En el juego Que hasta el momento Yo no lo sabía Pero bueno suficiente Me sirvió Me sirvió Así que dije bueno Pues ya tengo vía libre Entro Looteo el cadáver de la derecha Me prendo fuego ¿Qué haces cuando te prende fuego? Pues te vas a revolcar por la nieve En este caso Empecé a dar vueltas como un loco Casi la apalvo Pero sobrevivimos Sobrevivimos Y por suerte Que me quemé Porque salí para afuera Volvió a hacer una explosión enorme Que se me pilla dentro Y me hubiese reventado Así que bien chamuscadito Y calentito Vuelvo a entrar dentro Cojo la antorcha Digo por favor Pare ya las explosiones Y saltamos al otro lado Para coger el cofre ¿Y cuál será el tesoro? Bueno pues el tesoro Es un lingote de carbono Que ya sabéis Que son súper necesarios Para ampliar los niveles De las armas Armaduras Para que hagan mucho más daño O sea que es Un botín muy precioso Y salgo de aquí Que se está quemando todo Así que espero que os haya gustado De momento os traigo vídeos Explorando un poco el mundo Ahí exactamente está la casa Yo me voy a explorar más cosas Porque se vienen Batallitas interesantes Así que espero que os haya gustado No lo hago más largo Porque luego me traerá mil años En subir Y nos vemos con más Adiós Chao Chao